No se deduce la práctica a una nueva amenaza Intereses patronales en la producción Tantos años aguantando tu ritmo Los compañeros decididos en el papel ¡Fuerza! ¡Fuerza! Las sirenas ya no suenan que para la producción Estamos en tierra contra la explotación Ellos hablan de derroqueación Nuestra lucha es justa para la producción ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!